Lunes 15 de diciembre de 2014, estas son las noticias. Envían a los jóvenes como carne de cañón, sin salario, clama Eleazar Rangel, el dirigente de Cristos de Apatzingán, quien dice que en la lucha contra los criminales ha habido heridos y muertos entre la fuerza rural y ninguna indemnización. Servando Martínez, alias Latuta, se encuentra escondido en una zona desconocida y sin operar, por lo que se vuelve más complicada su captura, reconoce Castillo. Está resuelto el crimen de la enfermera Erika Casandra Jara. La rectoría no ha pagado, el SPUM inicia paro de brazos caídos. El SUEUM interpondrá una demanda penal contra el rector. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Respuesta TV. Yo soy Mónica Mora y les saludo como siempre con aprecio a través de este portal informativo www.respuesta.com.mx transmitiendo, por supuesto, desde la ciudad de Morelia, en Michoacán, México. Y esas son las noticias al día de hoy. Estamos cansados de esta burla. Nos envían como carne de cañón, sin salario. Así lo manifiesta Eleazar Rangel. Él es el dirigente de la organización Cristos de Apatzingán y dice que en la lucha contra los criminales ha habido heridos y muertos entre la fuerza rural y ninguna indemnización. De ahí que hayan dejado la corporación para hacer nuevamente autodefensas. No habrá paz ni tranquilidad mientras sigan libres la tuta y sus 22 secuaces, manifestó Eleazar Rangel, dirigente de la organización Cristos de Apatzingán, al explicar por qué la fuerza rural ha vuelto a ser un movimiento de autodefensas, ya que dijo, El gobierno nunca los abasteció de armas, protectores, vehículos y ni siquiera un salario digno. Estamos cansados de esta burla. Nos están engañando. Son mentiras. Ya basta. Sentenció a través de respuesta. Y dijo que los jóvenes están siendo enviados como carne de cañón, sin un salario. Y que a pesar de que ha habido heridos y muertos, no hay ninguna indemnización. No puede haber un ejército sin salario. Simplemente enviando a la gente como carne de cañón. Aseveró. Con información de Mónica Mora, Voz, María Selvarela. Hoy se define si continúa la fuerza rural o no, establece el comisionado Alfredo Castillo. Dice que sostendrá una reunión en Apatzingán con líderes de la corporación que se muestran inconformes. El comisionado federal Alfredo Castillo Cervantes adelantó que en unas horas sostendrá una reunión en el municipio de Apatzingán con líderes de la fuerza rural inconformes. Lo anterior, luego de la serie de manifestaciones y bloqueos que se registraron el pasado fin de semana en algunos municipios. Advirtió que quedarán aclarados todos los puntos. Entre ellos, se tomarán decisiones como la renovación de credenciales de un grupo de integrantes de la fuerza rural que vencen hoy, 15 de diciembre. Señaló que este día será definitorio para determinar qué pasará con este grupo de la fuerza rural en la entidad, que tenía movilidad y que fue creado para internarse en la sierra y otros lugares con la finalidad de capturar a los líderes de los caballeros templarios, grupo que dijo hace unos días se había determinado que ya no tenía razón de ser. Con información de Lilia Martínez Avilés, voz Maríacel Varela. Servando Martínez, alias La Tuta, se encuentra escondido en una zona desconocida y sin operar, por eso es difícil su captura, reconoce el comisionado Castillo. Servando Gómez, alias La Tuta, máximo líder de la organización criminal Los Caballeros Templarios, podría estar escondido en una zona que hace frontera de Michoacán con otra entidad federativa. Señaló el comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. Señaló que tienen pruebas fehacientes de que el líder delincuencial se encuentra escondido en una zona desconocida y sin operar, por lo que se vuelve más complicada su captura. Cuando la gente no opera y está escondida, las condiciones cambian. Si hay gente que está activa y no es detenida, entonces podemos hablar de que la estrategia está fallando. Pero si la persona sabe que va a ser detenida y se aísla y se va a un punto ciego, donde no hay margen de maniobra y los protocolos de actuación es neutralizar al objetivo en sus canales de operación, argumentó. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz María Selvarela. Está resuelto el crimen de la joven enfermera Erika Casandra. Esto lo asegura el gobernador michoacano en el inicio de operaciones de los 29 centros de desarrollo de las mujeres. El gobernador Salvador Jara Guerrero dio a conocer que ha quedado resuelto el crimen de la joven enfermera Erika Casandra Bravo, quien fue asesinada hace unos días en Uruapan. El mandatario aprovechó el evento del inicio de operaciones de 29 centros de desarrollo de las mujeres en el interior de Michoacán para dar a conocer tal noticia, en donde señaló que contrario a lo que muchos esperaban de que no se resolvería el brutal crimen, se ha logrado dar con los responsables quien tendrán su merecido castigo. Lamentó además que algunos personajes hayan pretendido lucrar con este crimen y llamó a los michoacanos a solidarizarse con los familiares de Casandra. Seguramente muchos o muchas esperaban que esto no se resolviera y es muy penoso que hayan pretendido lucrar, no solo económico, sino políticamente con una desgracia, expresó. Con información de Lilia Martínez Avilés, voz Maricel Varela. Y por su parte, la Secretaría de Salud de Michoacán se deslinda de cualquier responsabilidad ante el caso del asesinato de la joven enfermera Erika Casandra Bravo. El titular de la dependencia señaló que la víctima prestaba sus servicios en una clínica privada cuando fue asesinada. En el marco de entrega de estímulos y reconocimientos a trabajadores del sector salud, Carlos Aranzadonis, Secretario de Salud de Michoacán, deslindó a la Secretaría de Salud de la responsabilidad de la muerte de Casandra Bravo, reconociendo que sí había antecedentes laborales, ya que realizó su servicio social en el Hospital Regional de Uruapan en el mes de julio, el mismo que concluyó. El homicidio se presentó de su trabajo a su casa, pero ella ya prestaba sus servicios a una clínica privada y el cuidado de dos gemelos de manera particular. La rectoría no ha pagado. El SPUM inicia un paro de brazos caídos, mientras el SUOUM interpondrá una demanda penal contra el rector. Profesores de la Universidad Michoacana han iniciado el paro de brazos caídos, asistiendo a laborar, pero sin dar clases este lunes. En tanto, los empleados preparan denuncia penal contra el rector Gerardo Tignoco Ruiz, luego de que la nómina y cheques a ambos gremios no ha sido liberada ni los depósitos hechos de los pagos de prima vacacional y aguinaldo. Los sindicatos nicolaitas han adoptado medidas de presión y, sobre todo, de rechazo a lo que califican como retención de salarios de parte de rectoría. Es así que los académicos del sindicato de profesores no impartirán clases hasta no recibir sus pagos de primera quincena. En tanto, el Sindicato Único de Empleados de la Institución prepara la denuncia penal que llevarán ante la Procuraduría General de Justicia si a las 12 horas de este día no reciben sus respectivos depósitos y cheques. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela. El gobierno estatal no está intimidando a jueces del Poder Judicial, rechazó Juan Antonio Magaña de la Mora. El caso del juez sexto penal Francisco Javier Bedoya, quien lleva los casos de exfuncionarios, ha quedado aclarado. Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente del Poder Judicial de Michoacán, negó que los jueces estén sufriendo intimidación de parte del Poder Ejecutivo, tras la publicación de una carta dirigida a su persona por el juez sexto de primera instancia penal, Francisco Javier Bedoya Espino, que fue amenazado en sus oficinas por el director de antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia y quien lleva algunos procesos jurídicos de exfuncionarios godoyistas. Además de que hay dos magistrados, a los que el gobierno estatal les ha iniciado juicio penal. Uno de ellos, Plácido Torres Pineda, quien determinó la libertad de todos los implicados en el caso del Michoacanazo. Pero sobre el particular del juez penal, Bedoya Espino, que envió la citada carta a Magaña de la Mora con fecha del 12 de noviembre, repuso que los jueces se desempeñan con autonomía. Con información de Teresa de la Torre, Voz María Selvarela. A pesar de la insuficiencia del recurso asignado a las instituciones del nuevo sistema de justicia penal, no está en riesgo su implementación, asegura Ángeles Yanderal. No se pondrá en riesgo la implementación del nuevo sistema de justicia penal previsto en Michoacán para el 7 de marzo. No obstante, que el presupuesto solicitado por cada una de las instituciones implicadas sufrió una asignación insuficiente, por lo que hay una necesidad adicional de recursos. María de los Ángeles Yanderal Zaragoza, secretaria ejecutiva del sistema implementador para el nuevo sistema de justicia penal, advirtió que esto se revisará con la Secretaría de Finanzas de manera minuciosa, junto a la Secretaría de Seguridad Pública, la Defensoría de Oficio, el Poder Judicial y la Procuraduría General de Justicia, pues cada una ha debido presentar su propio presupuesto de acuerdo a sus requerimientos, pero advirtió que la Constitución de la República es muy clara al establecer que no se puede rebasar el plazo de implementación del nuevo modelo penal acusatorio hasta el 2016. Con información de Teresa de la Torre, Voz María Selvarela. Arranca el Sistema Michoacano de Radio y Televisión una colecta de juguetes para menores de escasos recursos. El Sistema Michoacano de Radio y Televisión arrancó con su colecta anual de juguetes en su edición número 21, para repartir a más de 15 mil menores de edad de escasos recursos. Patricia López Ceballos, secretaria de la Subdirección Técnica del Sistema, dijo que la colecta de juguetes arranca formalmente este 15 de diciembre y concluirá el próximo 3 de enero en la Plaza Benito Juárez de esta ciudad, donde realizarán un evento de 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Explicó que el año pasado se recabaron 14 mil 950 juguetes y para este 2015 pretenden superar la meta y juntar un total de 15 mil, para igual número de menores de edad de casas hogar y 14 albergues indígenas de Michoacán. Con información de Alejandra Martínez, voz Maríacel Varela. La directora del DIF evade aclarar sobre sus costosos traslados para entregar despensas. La directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Mariana Sosa Olmeda, evadió contestar a los medios de comunicación sobre si acostumbraba trasladarse en helicóptero a los diferentes municipios del Estado a entregar despensas, debido a que su transporte genera más gasto del que se invierte en los programas sociales. Lo anterior, luego de que líderes partidistas le acusaran de gastar 45 mil pesos en el traslado en helicóptero a Yurécuaro, para entregar despensas que no superan los 35 mil pesos. Se le acusa por parte de los partidos políticos de trasladarse en helicóptero a pesar de los altos costos que genera su situación, se le cuestionó. Tengo que ir a otro evento. Nosotros nos trasladamos a las giras que tenemos que hacer de trabajo y estamos visitando todo el Estado. Nos trasladamos a todo el Estado. Voy a otro evento, señaló, mientras huía de los medios de comunicación. Con información de Alejandra Martínez, voz María Selvarela. La Zagarpa promete más beneficios para el 2015. El delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en Michoacán, Pedro Luis Benítez Vélez, aseguró que los beneficios para el sector serán mayor para el próximo año, porque Zagarpa fue la única dependencia autorizada por el Congreso de la Unión que recibirá mayor presupuesto y en Michoacán aplicará el Plan Michoacán para el 2015. En ese sentido, el delegado informó que dentro de las actividades comprendidas en materia de acuicultura, Pesca para el Ejercicio Fiscal 2014, han apoyado 259 cooperativas pesqueras con más de 9.500 integrantes dedicados a la pesca, tilapia, charal, huachinango, tiburón, langosta, ostión, pulpo, róbalo, sierra y pargo. En temas de acuicultura, se han beneficiado cuatro sistemas productos, 400 granjas de trucha, 45 de tilapia, 29 de bagre y 21 de granjas de rana. Con información de Carla Ayala, voz María Selvarela. Hasta en un 70% de recursos para infraestructura y equipamiento podrían ser apoyadas las cooperativas pesqueras y acuícolas que tengan proyectos estratégicos para incrementar su productividad. Las cooperativas pesqueras y acuícolas de Michoacán, que tengan proyectos estratégicos para incrementar la productividad del sector, tienen esta semana para responder a la convocatoria nacional de la Secretaría de Agricultura y Conapesca, donde podrán ser apoyados hasta el 70% de recursos para infraestructura y equipamiento. El delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en Michoacán, Pedro Luis Benítez Vélez, señaló que la convocatoria para pesca responde al acuerdo de la Secretaría de Agricultura y Conapesca, quienes conformaron una bolsa nacional de 30 millones de pesos para apoyos de hasta el 70% para compra de transporte especializado, infraestructura de acopio, infraestructura para producción primaria, infraestructura para agregación de valor, capacitación y asistencia técnica. Señaló que el sector pesquero en Michoacán se encuentra con muchas necesidades. Con información de Carla Ayala, Voz, María Selvarela. Y no se descarta un alza en los precios de los productos del campo, pues estos se rigen por el mercado internacional, advierte el delegado de Zagarpa. El delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en Michoacán, Pedro Luis Benítez Vélez, aclaró que los precios de los productos del campo no los fija la dependencia, sino el mercado internacional, por lo que no descarta alza por temporada navideña en Michoacán. Explicó que el precio del jitomate depende de la ficación de los mismos en Sinaloa, por ser este el principal exportador del fruto en México. No obstante, recordó que Michoacán ya exporta jitomate a Estados Unidos, de ahí que los productores comienzan a recibir ganancias en dólares. Indicó que trabajarán para certificar a invernaderos que siguen cosechando a cielo abierto. Para ello, deben contar con sistemas de invernaderos que sean de alta calidad, para que puedan conseguir las certificaciones y exportar, como lo hacen los productores michoacanos de aguacate, mango, toronja, fresa y berris. Con información de Carla Ayala, Voz, Maríacel Varela. Hoy reconocieron la labor de más de 20 años a trabajadores del sector salud. Con una inversión de nueve millones de pesos se entregaron estímulos a trabajadores de este sector. 495 reconocimientos se entregaron este lunes en el marco de la entrega de premios, estímulos y reconocimientos a los servidores de salud pública, gracias a su entrega y dedicación desde los diferentes ámbitos. Carlos Aranzadonis, secretario de salud de Michoacán, hizo la entrega de los reconocimientos a quienes cumplieron 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 años de servicio. Además, se hicieron acreedores de un estímulo económico, dependiendo de la antigüedad, gracias a una inversión de nueve millones de pesos. Confirmó que este lunes se libera el pago de Reginaldo para todos los empleados de base de la Secretaría de Salud, así como los regularizados, asegurando que el pago del mes completo se harán próximos días y el pago del bono de 10,500 pesos como parte de sus prestaciones. Con información de Debbie Vega, Voz, Maríacel Varela. Y en México, la violencia doméstica cobra la vida de una mujer cada nueve días y más del 80% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia. En México, la violencia doméstica cobra la vida de una mujer cada nueve días y más del 80% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia. Por ello, la Organización de las Naciones Unidas lo ha considerado como un problema de salud pública, señaló Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, durante el acto de inicio de operación de 29 centros de desarrollo de las mujeres en el mismo número de municipios. Reconoció que se tiene que trabajar, establecer mayores penas para una persona que abuse contra una mujer, así como quien cometa feminicidio. La violencia de género se ha convertido en un problema de salud pública, una práctica emprendida, consciente y orientada, producto de una organización social estructurada sobre la base de la desigualdad de género, dijo. Con información de Lilia Martínez Avilés, voz María Selvarela. Con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia y difundir la historia, arquitectura y atractivos de Morelia, se puso en marcha el programa Conoce tu Patrimonio Mundial. Jóvenes de bajos recursos procedentes de las zonas más vulnerables de la ciudad y de las tenencias conocerán las riquezas culturales, históricas y turísticas de Morelia gracias al programa Conoce tu Patrimonio Mundial, con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia y difundir la historia, arquitectura y atractivos de Morelia. Se les dará un recorrido de cuatro horas con guías turísticos, incluyendo el transporte y un box lounge, destacó Roberto Monroy García, secretario de Turismo. Los recorridos se realizarán dentro del periodo vacacional, uno por semana, beneficiando a 225 jóvenes en cada salida, subrayando el cumplimiento del Plan de Desarrollo Integral del Estado, que busca una sociedad con mayor calidad de vida, mediante el desarrollo regional integral de los pueblos, comunidades y ciudades de Michoacán. Con información de Debbie Vega, Voz, María Selvarela. Le agradezco su atención, espero mañana martes aquí, en www.respuesta.com.mx. Hasta entonces.